cada nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora hola bienvenidos al podcast de artículo 66 le saluda wilmer benavides a continuación marlin balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día fiscalía acusa al escritor sergio ramírez por incitar al odio y desestabilizar el país gira en orden de captura contra el activista amaru ruiz por denunciar las masacres contra indígenas el periodismo independiente de nicaragua se encuentra en su peor contexto posible advierte organismo de derechos humanos en el día internacional del periodista iniciamos el podcast ahora correspondiente a este miércoles 8 de septiembre de 2021 las 5 del día las noticias más importantes el régimen de daniel ortega acuso al galardonado escritor sergio ramírez mercado por el delito de incitar al odio y la violencia al tiempo que lo vincula con la investigada fundación violeta barrios de chamorro que según la fiscalía financiaba a personas y organismos para supuestamente desestabilizar el país la institución señala que estas acciones encuadran en el tipo penal de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y solicitó orden de detención y allanamiento en contra del también ex vicepresidente del primer gobierno saninista estas son las palabras de sergio ramírez las dictaduras carecen de imaginación y repiten sus mentiras su saña su odio y sus caprichos son los mismos delirios el mismo empecinamiento ciego por el poder y la misma mediocridad de quienes teniendo en su puño los instrumentos represivos y habiéndose despojado de todos los escrúpulos creen también que son dueños de la dignidad de la conciencia y la libertad de los demás como anuncian que van a ganar mi casa lo que van a hallar es una casa llena de libros los libros de un escritor los libros de toda mi vida soy un escritor comprometido con la democracia y con la libertad y no las únicas armas que poseo son las palabras y nunca me pondrán el silencio por otro lado el comentarista político jaime arellano el ex canciller francisco aguirre sacasa y el ex embajador mauricio díaz fueron llevados a audiencias iniciales y remitidos a juicio este miércoles señalados de conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional la justicia de ortega les impuso prisión preventiva a los ya presos políticos dos semanas después del ataque contra indígenas en bosaguas la policía finalmente se pronunció asegurando que la masacre fue cometida por un grupo integrado por unas 14 personas que motivado por discordias con los asesinados los agredieron cuando laboraban en la zona de minería artesanal en cuba cumbay en el municipio de bonanza las autoridades contabilizaban nueve víctimas mortales incluyendo adolescentes después de un largo silencio la policía asegura que hay tres personas detenidas entre ellas dos hermanos de una de las víctimas sin embargo el informe no menciona el nombre de isabel meneses conocido como chabelo que los indígenas señalan como supuestos autor de la masacre la versión policial no coincide con la de activistas y habitantes quienes aseguran que 13 indígenas fueron asesinados por colonos armados que invaden sus tierras por intereses económicos una problemática que según ha sido ignorada por las autoridades nacionales durante años por denunciar las masacres contra indígenas en el caribe norte la dictadura acusó al ambientalista amaru ruiz director de fundación del río por el delito de propagación de noticias falsas la fiscalía señala que ruiz ha expresado que el estado y sus instituciones han omitido deliberadamente el deber de investigar estos delitos lo que según el régimen es totalmente falso haciendo uso de la restrictiva ley de ciberdelitos el ministerio solicitó su detención porque supuestamente el activista pretendió crear un clima de inestabilidad e inseguridad que pone en peligro la soberanía nacional tu reacción amaru sobre esta versión de la fiscalía de la república mira en principio lo que demuestra es que no van a estar obviamente están actuando en contra de los que venimos denunciando las violaciones de derechos humanos que ocurren en los territorios indígenas y que ocurren en nicaragua esto no es más que una medida más para amedrentar el trabajo y la labor que venimos desarrollando poniendo en evidencia las deficiencias institucionales y que como nicaragüenses tenemos derecho al proceso de fiscalizar el trabajo de los administradores del estado porque constitucionalmente es nuestro derecho y ellos no pueden tampoco violentar nuestro derecho a informar de la situación que sucede en los territorios indígenas en áreas protegidas y nosotros vamos a reiterar nuestro trabajo vamos a seguir trabajando en función de poner en evidencia la situación de violaciones de derechos humanos que están ocurriendo sobre todo en los grupos más vulnerables la salud del preso político brian kessler alemán ha empeorado su familia denunció que lleva un mes padeciendo síntomas asociados al kobe 19 y no ha recibido atención médica su hermana hansi alemán explicó artículo 66 que este día recibieron una llamada para alertar las que la salud del preso político ha empeorado mi hermano está mal desde el día 8 de agosto presenta síntomas de kobe y hasta el día de hoy una diarrea que no se le ha podido parar se le ingresó medicamento del cual no se lo hicieron llegar es a la fecha el medicamento no sabemos si le llegó a mi hermano el día lunes mi mamá se presentó a la visita y habló con el giron jefe de galería de que por favor trasladarán a mi hermano a un hospital para que fuera atendido debido a su dificultad de enfermedad que está pasando y pues hizo caso omiso a su llamada y el día de hoy nosotros recibimos una llamada diciendo de que mi hermano ha empeorado ha perdido la fuerza y ya la diarrea ya él ya no puede dormir ya se encuentra muy mal de salud y pues por eso hago la denuncia porque ya mi hermano se está poniendo peor y si mi hermano llega a fallecer será por culpa de la dictadura ortega murió menos del 10 por ciento de la población ha sido vacunada contra el kobe en nicaragua informó la organización panamericana de la salud o ps la preocupante situación del país es comparable con guatemala venezuela y haití en américa latina que no superan el 11 por ciento de cobertura el organismo también señaló que no cuentan con información sobre la presencia de variantes del virus en nicaragua porque a la fecha las autoridades sanitarias no les han enviado datos que lo confirmen el pulso le medimos el ritmo a la realidad el periodismo independiente en nicaragua se encuentra ante el peor contexto posible para el ejercicio de la profesión debido a las acciones feroces del gobierno de daniel ortega y rosario murillo en contra del gremio señala el informe del colectivo de derechos humanos nicaragua nunca más presentado este 8 de septiembre en el marco del día internacional del periodista conversamos sobre este tema con el defensor de derechos humanos juan carlos arce integrante de la organización el informe presentado el día de hoy aborda fundamentalmente la situación de criminalización y persecución del periodismo independiente en los últimos meses hemos observado un incremento exponencial de los ataques hacia el periodismo pero también un incremento de la gravedad de las violaciones de derechos humanos dentro del informe nosotros identificamos 8 tipologías de persecución y de agresión contra el periodismo y dentro de ellas encontramos 33 acciones dirigidas para silenciar al periodismo independiente para generar el temor y para básicamente neutralizarlo dentro del informe también detectamos que la estrategia actual del gobierno se basa en una criminalización configurándose en la actualidad el peor contexto posible para el ejercicio de la libertad de expresión nosotros identificamos 33 acciones implementadas por el gobierno daniel ortega y de rosario murillo pero son implementadas no solamente para callar el periodismo independiente sino también para castigarlo notamos en el discurso el gobierno desde los más altos niveles notamos un discurso de odio que incentiva y que promueve el ataque al periodismo vemos que se inicia una etapa de persecución y de criminalización generalizada contra el periodismo en este momento se está utilizando el derecho penal como un dispositivo para la persecución de tipo político frente a este contexto en la cit la comisión intraamericana de derechos humanos más que manifestar su preocupación ha aprobado un importante número de medidas cautelares fíjate que llama la atención que de las 10 medidas cautelares aprobadas para todo el continente en este año 10 medidas cautelares dirigidas a proteger el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de 30 7 son otorgadas para nicaragua es decir para diferentes situaciones diferentes solicitudes que tienen que ver con nicaragua esto demuestra dos cosas uno la gravedad de la situación que se está viviendo en nicaragua el deterioro de los derechos humanos y sobre todo el derecho de libertad de expresión y a la libertad de prensa pero también te demuestra la preocupación de la comisión interamericana de derechos humanos que más allá de condenar y más allá de analizar y describir la situación de derechos humanos que emiten medidas cautelares claro estas medidas cautelares están pesadas para estados que son democráticos en nicaragua en este momento vivimos en una dictadura perós y brutal de tal manera que estas medidas cautelares tienen un peso realmente simbólico pues o sea tienen un carácter político importante pero no tienen la efectividad que nosotros quisiéramos porque como te dije antes están pensadas para países donde funciona la institucionalidad democrática y utilizan además dentro de esos mecanismos que te decía en acciones que son de verdad crueles inhumanas y degradantes incluyendo actos de tortura incluyendo la desaparición forzada utilizada de manera temporal como como bueno como hemos podido ver en los últimos meses lo que la mayoría de los expresos y presas políticas capturados a partir de mayo han sido prácticamente desaparecidos hasta más hasta por más de 80 días y ahí estamos hablando de periodistas como como miguel mendoza que tuvo prácticamente 82 días desaparecidos o miguel mora este periodistas como es pedro joaquín chamorro verdad y no solamente periodistas también trabajadores del medio de comunicación y también de organizaciones como la que aunque no es un medio de comunicación propiamente estoy dicho trabajan en la línea de la libertad de prensa y la línea y la libertad de expresión de tal manera que ellos también son víctimas de arremetida de esta persecución que como nosotros decimos en el informe es feroz es brutal no tiene al parecer no tienen límites posibles es decir los marcos jurídicos nacionales e internacionales que protegen estos derechos no han construido un obstáculo para este gobierno para violentar para restringir aún más el espacio democrático y para intentar aniquilar al periodismo independiente en otra cosa importante que hay que señalar que en medio de esta prescripción brutal esta criminalización y judicialización brutal el gobierno no ha podido es decir los periodistas del exilio y utilizando diferentes mecanismos y dispositivos o las plataformas digitales continúan haciendo su trabajo que es informar informar a la población de tal manera que pese a esta intensa represión que se ha incrementado de manera exponencial en los últimos meses el periodismo independiente sigue más vivo que nunca evidentemente en el peor contexto posible porque es que destacarlo en nicaragua en este momento estamos viviendo el peor contexto de la historia del país para el ejercicio del periodismo y eso implica enorme desafío para los y las periodistas que hoy están celebrando su día entre comillas celebrando no en este contexto de tragedia marcados por la dictadura y marcados por la pandemia en donde la dictadura tiene una enorme responsabilidad en lo que está pasando pero en medio de todo eso yo creo que hay que reconocer los esfuerzos del periodismo independiente para sobrevivir y para seguir haciendo y aportando en la construcción del país que nos merecemos todos y todas consultamos a nuestros lectores que opinan acerca de la situación del periodismo independiente en nicaragua y estas son sus respuestas el chat abrimos los micrófonos a nuestros oyentes no hay posibilidad de en absoluto de poder ejercer tranquilamente y de manera correcta y por decirlo de alguna forma pareja en comparación con los con los pseudo periodistas que acumulan con el régimen las condiciones son pésimas críticas para ejercer periodismo en nicaragua por supuesto que me afecta mi derecho a estar informada con la verdad porque yo no quiero oír periodista que sólo mentiras dicen él sigue dando patadas de ahogado porque él sabe que el fin le viene todo el invento de lavado de dinero y lo de la ley de ciber delitos y cuántas leyes se inventen simplemente son un estate quieto que él quiere poner al pueblo de nicaragua porque él sabe que él perdió el control del poder desde el momento que él trató de reelegirse desde el momento que él cambió la constitución a su favor que la policía y el ejército lo usa para sus fines políticos él perdió el poder hay limitaciones de libertad de todo tipo con hechos la forma ilegal en que tomó el poder presidencial por lo tanto son ilegales los diputados de todo tipo los poderes de estado y los funcionarios institucionales todos los cuales siempre estado o chantaje de amenaza económico y por beneficios propios a ejecutar ilegalmente actos que van contra los derechos que tienen el pueblo a vivir libremente en su país y hablando sobre los periodistas miguel mendoza y miguel mora se ha conocido de que una de las supuestas pruebas de la fiscalía en contra de ambos son las publicaciones que han hecho a través de sus redes sociales como ven ustedes este hecho están criminalizando la libertad de expresión desde un inicio desde el hecho de las capturas de estos periodistas desde la fabricación de acusaciones sin ningún tipo de consistencia y sin ningún tipo de base la presentación de acusaciones por parte del ministerio público que no cumplen con los requisitos que señalan los diferentes cuerpos legislativos en materia procesal penal verdad en donde hay requisitos que debe cumplir una acusación en este caso no lo que encontramos lo que encontramos son acusaciones que no tienen el sustento legal y lo que te demuestran es que son acusaciones prefabricadas en donde lo que te queda en evidencia es la coordinación entre el ministerio público la policía nacional y los jueces que en vez de tutelar verdad porque el juez tiene la obligación de tutelar los derechos tanto de la víctima como de los acusados en vez de tutelar lo que ha hecho es imponer medidas ilegales que atentan contra la integridad física y psicológica de los periodistas que en este momento se encuentran arbitrariamente privados de la libertad estas acusaciones no tienen ningún peso legal es decir son únicamente el pretexto para para abrir los procesos que son arbitrarios que son nulos estos periodistas jamás debieron haber sido capturados nunca debieron haber estado por meses desaparecidos se les debió haber debió haber privado el principio de presunción de inocencia en este caso no en este caso lo que ha privado es la voluntad del régimen de encarcelar a periodistas de tal manera que en todas estas instancias lo que están haciendo es este desempeñando desarrollando el rol que le está dando la dictadura pero un rol no dirigido a garantizar los derechos constitucionales de la población sino a perseguir a criminalizar a judicializar y seguramente a condenar porque si el si el régimen de ortega así lo ordena seguramente estos jueces como en 2018 van a condenar a los periodistas pero sabemos sabemos y estamos convencidos que más temprano que tarde los periodistas y las periodistas que en este momento están presas que tendrán que salir tendrán que salir y el estado tendrá que responder por esta grave violación de derechos humanos que constituye el crímenes de lesa humanidad porque estamos hablando de desaparición de la forzada y estamos hablando también de tortura es decir los peores crímenes posibles están pasando en nicaragua en este momento sin duda la arremetida actual está dirigida contra los periodistas pero tiene el propósito de generar miedo es decir las acusaciones contra los periodistas y las periodistas tienen el propósito de que la gente asuma de que si vos hablas si vos decís y si vos cuestionas al gobierno vas a ser detenida vas a ser privada de tu libertad y vas a asumir una serie de represalias y consecuencias por lo que decís sin duda hay algo de eso y lo hemos visto hoy en las acusaciones que se han hecho contra por ejemplo amaro ruiz que es un activista ambiental en donde por primera vez se está utilizando la ley de ciber delitos y se le está imputando el delito de noticias válidas entonces el propósito de eso es generar miedo en la población y también le cobarta hasta cierto punto su derecho a recibir información veraz y objetiva claro porque no solamente violentan el derecho del periodista y de la periodista que tiene a trabajar a informar a buscar fuentes a que las autoridades le respondan y le den información no solamente está limitando ese derecho está limitando el derecho de la población a recibir información veraz y no solamente los medios oficialistas que no ejercen el periodismo lo que hacen lo que hacen los medios oficialistas es repetir el discurso gubernamental de tal manera que sin duda todo esto lo que hace es violentar los derechos de la población estas acciones están dirigidas a la censura y a la auto censura es lo que hacen es restringir el derecho de la población a ser informado y bueno ya mencionaba que pese a todo el periodismo todavía continúa en pie cuál es el futuro que usted ve bajo este régimen verdad en cuanto al periodismo independiente cree que va a continuar sobreviviendo si se puede decir de esa manera pese a toda esta arremetida yo creo que sin duda alguna el periodismo va a seguir el periodismo independiente ha demostrado en los últimos años una capacidad de resiliencia de adaptación y de una capacidad de afrontamiento a contextos sumamente difíciles yo creo que lo están demostrando incluso periodistas que en 2018 salieron del país crearon plataformas que en este momento están son las que están brindando información y si están haciendo un aporte importante de tal manera que en medio de esta tragedia que vivimos en Nicaragua yo creo que hay que quedarnos con el buen sabor de que en medio de todo esto el periodismo independiente continúa caminando y continúa enfrentando esos enormes retos y esos obstáculos que están imponiendo un gobierno que únicamente saben gobernar o de gobernar con la represión es decir este gobierno ha demostrado que tiene una capacidad infinita de acertar pero en medio de todo eso el periodismo ha dado la cara y lo ha hecho con lo ha hecho de manera elegante lo ha hecho de manera digna de manera de manera de de tal manera que yo creo que el periodismo continúa ustedes lo han sabido lo han sabido demostrar con hechos verdad con hechos y con palabras verdad porque su palabra y lo que escriben es lo que genera la información de tal manera que ustedes lo han demostrado sin duda este este tipo de modelos no son sostenibles la represión como único mecanismo para gobernar es insostenible y el periodismo saldrá adelante saldrá adelante con dignidad y con firmeza muchísimas felicidades a ustedes en su día y gracias por hacer lo que hacen y hacer el grandioso trabajo que en este tiempo y en este contexto marcado por tanta dificultad adquiere una relevancia importantísima bueno muchas gracias abogado muy amable y también pues nuestro agradecimiento porque yo sé que ustedes también siempre están pendientes en la defensa de los derechos humanos muchas gracias las noticias más destacadas el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social ahora el podcast informativo sobre nicaragua tendencias la viralidad de las redes sociales el elenco de la serie televisiva estadounidense riverdale se pronunció sobre la situación de los presos políticos en nicaragua los actores y demás miembros del equipo de la exitosa serie de netflix grabaron un vídeo en apoyo a su creador y showrunner roberto aguirre sacasa hijo del ex canciller y prisionero político del régimen francisco aguirre sacasa el elenco manifestó que el ex diplomático nicaragüense ha sido un incansable defensor de la democracia y los derechos humanos y por eso su casa fue allanada en medio de la noche por guardias armados bajo órdenes del dictador los artistas lanzaron en las redes sociales la etiqueta en inglés free francisco libertad para francisco y s o s nicaragua e hicieron un llamado a sus fanáticos para presionar a la comunidad internacional para que se haga justicia por los líderes políticos encarcelados aquí termina el episodio de ahora de artículo 66 continúa informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com síganos en nuestras redes sociales nos encuentra en facebook twitter e instagram y suscríbase a nuestro canal en youtube hasta la próxima la información veraz y de primera mano está ahora ahora no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país compartí y pasa la voz